Hola, en esta presentación os voy a explicar cómo crear una aplicación en Zonkable X para lo que sería el control remoto de robots, utilizando un módulo de Bluetooth Low Energy, en concreto el módulo HM10, aunque hay otros módulos compatibles con este módulo. Los objetivos de la presentación es por un lado conocer lo que sería el componente de Bluetooth Low Energy en Zonkable X, en el que dispondremos de diferentes funcionalidades para tanto buscar, conectarnos, desconectarnos de diferentes dispositivos. Vamos a explicar cómo desarrollar una aplicación de Bluetooth Low Energy para buscar dispositivos, en este caso el dispositivo sería el robot, conectarnos a este dispositivo y también unas utilidades para poder almacenar cuál ha sido el último dispositivo al que nos hemos conectado o que hemos seleccionado y para esto poder reconectarnos automáticamente a este último dispositivo desde otra pantalla de nuestra aplicación. Esto es útil para no tener que estar continuamente seleccionando a qué dispositivo me quiero conectar, sino que yo tengo una pantalla en la que selecciono las opciones que yo necesito de mi robot, yo selecciono el robot correspondiente, se queda almacenado y en el resto de pantallas de mi aplicación ya conozco esta configuración. Al mismo tiempo os voy a explicar cómo implementar tanto lo que sería en código para Facilino o en Arduino, lo que sería la comunicación del módulo Bluetooth Low Energy con el módulo HM10. De hecho vamos a empezar por ahí. La idea de lo que quiero que desarrolléis es lo siguiente, tenemos o disponemos de un smartphone que va a mandar una serie de comandos de movimiento a una electrónica, en concreto en este caso, esta electrónica estará formada por un Arduino Nano, aquí en este ejemplo, un Arduino Nano conectado a un módulo Bluetooth Low Energy del tipo HM10. Este módulo de Bluetooth Low Energy es un módulo serie, de forma que necesitamos dos pines que se conectan a Arduino Nano y que en concreto hemos seleccionado en este ejemplo en concreto el pin TXD del módulo Bluetooth, lo hemos conectado al pin 11 y el pin RX10 del módulo Bluetooth lo hemos conectado al pin 10 de Arduino Nano. Por otro lado, recordad que tenéis que alimentar en este caso el pin VCC del módulo Bluetooth a una señal de 5 voltios, que es este cable rojo que veis aquí, y el pin GND a la señal de 0 voltios, que es el cable negro que veis aquí. Le das la siguiente, desde el smartphone vamos a disponer de una aplicación en la que vamos a generar una serie de comandos de movimiento. Estos comandos de movimiento no son más que unos números, un número de hecho, comprendido entre 0 y 255. De forma que con este número, desde el código que vamos a generar en Arduino, vamos a reconocer qué número en concreto hemos recibido y en función de este número realizar una acción u otra. Bien, mirad, aquí os muestro las instrucciones relacionadas con lo que sería el módulo Bluetooth en Facilino, en concreto dentro de lo que sería la categoría comunicación y dentro de comunicación Bluetooth, disponemos de dos instrucciones principalmente. Por un lado, la instrucción que nos define el propio módulo Bluetooth que genera el código necesario para poder conectarnos a este módulo, al HM10, y que necesita, tal y como veis aquí, una tasa de audio que está fijo, esto es un número que es 9600, y por otro lado necesita que le indiquemos qué pines tiene conectados desde el punto de vista del Arduino Nano, qué pin es el pin en el que va a recibir datos y qué pin es el que va a transmitir datos. Bien, siguiendo un poco con el diagrama que os he puesto anteriormente, en este caso el pin de recepción es el pin digital de 11 que en realidad corresponde al pin TXD del módulo Bluetooth, ¿de acuerdo? El RX que veis aquí corresponde, es el que en el diagrama anterior estaba conectado al pin TXD del módulo Bluetooth, y por el contrario el pin TX que veis aquí de esta instrucción es el que tiene que estar conectado al pin RXD, por eso lo hemos seleccionado el 10, ¿de acuerdo? Bien, por otro lado tendremos una instrucción que nos va a permitir decodificar o recibir diferentes comandos que le mandemos desde nuestra app del smartphone, ¿vale? Esta instrucción que veis aquí es la de Bluetooth recibir comando y es una instrucción que es mutable, es decir, que se puede modificar y simplemente pulsando al icono que veis azul justo a la izquierda, ¿vale? Pulsando ahí se os desplegará una pequeña ventana en la que podréis ir arrastrando comandos dentro de esta caja que veis que pone decodifica mensaje, ¿vale? Podéis arrastrar tantos como queráis. ¿De acuerdo? Hasta el límite que os he dicho de 256 en total, ¿vale? Entonces, la idea es la siguiente. Nosotros por cada comando que necesitemos vamos a tener que arrastrar una instrucción de comando que veis aquí y esto modificará el aspecto que tiene en la instrucción Bluetooth recibir comando, ¿de acuerdo? Ahora os muestro un ejemplo de código de lo que sería cómo procesar tres comandos en concreto, ¿vale? Tenemos en la parte de inicialización del Arduino tendríamos que definir el módulo Bluetooth en el que, bueno, pues ponemos simplemente la configuración que os he indicado anteriormente y en la parte en la que se va repitiendo de forma continuada el código, pues aquí tendríamos que estar pendientes de ver si hemos recibido un comando Bluetooth o no. Entonces, aquí he puesto un ejemplo con tres comandos en el que he puesto si recibo el comando 1, el comando 2 o el comando 3, ¿vale? Lo que hagamos dentro de cada comando ya depende de la aplicación, ¿vale? Aquí, en este ejemplo en concreto, simplemente lo que estoy mostrando es un mensaje por el puerto serie que ponga comando 1, comando 2 o comando 3 para saber que lo hemos recibido. Pero aquí lo lógico sería activar o poner las instrucciones de movimiento correspondientes del robot o lo que queramos. ¿De acuerdo? Bien, también os muestro aquí un ejemplo de código Arduino en el que, bueno, pues sería el código equivalente de lo que habéis visto anteriormente, simplemente explicado con código Arduino, ¿vale? Que sería incluir, lo que necesitaríamos sería incluir la librería Software Serial, tendríamos que definir el módulo Bluetooth, tal y como veis aquí, en el que le indicaríamos cuáles son los pines de recepción y transmisión y también tendríamos que, dentro de lo que sería la función Setup, tendríamos que inicializar el módulo Bluetooth al mismo tiempo que en este ejemplo en concreto el puerto serie, ¿vale? Y ya luego lo que sería la función Loop de Arduino, pues en este caso tendríamos que estar simplemente pendientes de decodificar los comandos que hemos recibido y realizar la acción correspondiente, ¿de acuerdo? Es importante que este bucle de Arduino se pueda ejecutar lo más rápidamente posible, ¿vale? En ocasiones el robot tiene que moverse y, bueno, pues componer el movimiento correspondiente, bueno, pues ya se queda guardado y no tenemos para que hacer nada más, pero en ocasiones el robot tiene que realizar una secuencia de movimientos y hasta que no acabe esa secuencia de movimientos, pues no podremos volver a recibir otro nuevo comando, ¿vale? Esto es conveniente saberlo, ¿de acuerdo? Bien, mirad, aquí os muestro lo que sería un poco la aplicación que pretendo desarrollar o que pretendo explicaros para que desarrolléis. Mirad, es una aplicación que está formada por tres pantallas, una pantalla principal, una de ajustes y otra, en este caso, que le he llamado robot, que sería la que me permitiría controlar el robot, ¿de acuerdo? Esta aplicación puede tener muchas más pantallas, lógicamente, pero aquí simplemente, a modo de ejemplo, he creado estas tres, ¿de acuerdo? Mirad, por un lado, lo que vamos a tener es un botón tap navigator que va a conmutar o va a moverse entre la pantalla principal y la de ajustes, ¿de acuerdo? Y dentro de la principal tendremos un botón que me llevará a la pantalla robot, ¿de acuerdo? Y desde la pantalla robot tendré otro botón con una flecha apuntando hacia la izquierda que me volverá de nuevo a la pantalla principal, ¿bien? Desde el botón tap navigator, si yo pulso en principal, me mostrará la pantalla principal automáticamente, no tengo que hacer nada y si pulso en ajustes, me mostrará la pantalla de ajustes, ¿vale? Cuando lo configuremos correctamente, ¿de acuerdo? Bien, la idea de la pantalla de ajustes, como podéis ver, es que, bueno, voy a tener una especie de icono en el que me va a permitir buscar una serie de dispositivos, que es este icono con el móvil que veis y también voy a tener un icono, por ejemplo, para desconectarme si ya estoy conectado a uno y voy a tener una lista de dispositivos que conectar y demás, ¿vale? Esto lo vamos a explicar. Y la idea de la pantalla del robot es que voy a tener una especie de botonera con unas flechas de movimiento, por ejemplo, en este caso, y cada una de estas flechas, cada vez, esos son botones, en realidad, y cada vez que pulse una de estas flechas, lo que voy a estar haciendo es enviar un comando Bluetooth, ese número que os estaba diciendo yo anteriormente, ¿vale? El número que yo envíe dependerá de vosotros, es decir, para vosotros ir hacia adelante puede ser un número el que sea y entonces lo tendréis que poner de acuerdo tanto en el código de Arduino como en el código que tengáis el app para que este número coincida y haga la acción correspondiente correcta, ¿vale? Bien, mira, para poder configurar o para poder generar esta app vamos a necesitar, no solo, aquí os muestro, en la parte de la izquierda os muestro la estructura que tiene que tener el button tab navigator en el que incluye estas dos pantallas que os decía, la principal y los ajustes, y la pantalla robot estaría fuera del button tab navigator, ¿vale? Y por otro lado, aparte de estas pantallas principales o estas tres pantallas que os muestro aquí, vamos a necesitar tres componentes no visibles, ¿vale? Por un lado, el principal de todos sería el componente Bluetooth Low Energy que es el que nos va a permitir buscar, conectarnos a un dispositivo, desconectarnos, etc. Por otro lado, tenemos un temporizador que nos va a permitir realizar una pequeña espera en este caso de un segundo para que al abrir una pantalla bueno, pues un segundo después podamos tratar de reconectarnos a este dispositivo, ¿vale? Para que le dé tiempo a la aplicación a poder configurar todo lo que necesite y un segundo después, en este caso nos trataremos de conectar al módulo Bluetooth, ¿vale? Y también mostraremos o tenemos un componente no visible en este caso de mostrar un mensaje de alerta ya que la idea es que si por lo que sea trata de conectarse a un robot que ya teníamos o conectarse automáticamente a un robot pero por lo que sea esto falla bueno, pues le daremos la opción al usuario de si quiere borrar o no borrar la configuración existente porque en ocasiones sencillamente el robot ya no existe o lo que sea y lo que queremos hacer simplemente es borrarlo, ¿vale? Bien, en la pantalla principal esta pantalla es muy simple simplemente aquí lo que os he puesto es un botón ¿vale? que es la que nos va a llevar a la pantalla del robot ¿de acuerdo? no tiene más misterio ¿de acuerdo? Aquí como veis en esta imagen no aparecen los botones abajo del botón Tab Navigator porque esto es la vista del diseñador pero una vez ejecutéis esto en vuestro dispositivo móvil os aparecerá los iconos correspondientes cuando estéis en la pantalla principal recordad, ¿vale? Por otro lado tenemos la pantalla de ajustes que está formada como veis por un lado por un componente o un contenedor fila, row 1 y un contenedor columna, column 1 ¿vale? En el contenedor fila, row 1 en este contenedor aparecerá arriba del todo ¿vale? la idea es que aparezca arriba del todo y que disponga principalmente de tres cosas que es por un lado un icono para poder escanear una etiqueta para poder mostrar qué dispositivo me he conectado que sería una etiqueta que aparece justo en la parte central y luego un botón a la derecha que sería para poder desconectarme si en el caso de que esté conectado o no a un cierto dispositivo ¿vale? Esa es la idea principal para que aparezca como arriba del todo estas opciones ¿vale? Mientras que en el contenedor columna el columna 1 vamos a disponer de tres componentes ¿vale? Por un lado vamos a disponer de una lista de dispositivos esto es un componente de ZankableX que es un list item ¿vale? Es decir es una lista de cosas en este caso con los nombres de los dispositivos ¿de acuerdo? Y por otro lado vamos a tener un indicador de actividad que es el típico círculo que va dando vueltas que nos ayuda o ayuda al usuario a entender de que hay un proceso que puede tardar un tiempo en finalizar ¿vale? Y le he llamado a este indicador de actividad le he llamado buscando dispositivos que inicialmente estará oculto ¿vale? Aunque os lo muestro aquí pero inicialmente estará oculto ¿vale? Y finalmente aunque no lo veis tampoco habrá una etiqueta de error abajo del todo que en caso de que exista algún problema o lo que sea mostraremos un texto aquí que le ayudará al usuario a entender lo que está ocurriendo ¿vale? Aquí no se muestra porque está visible pero simplemente no tiene texto y al no tener texto no podéis verla en la en la digamos lo que sería lo que os muestra el diseñador de Zancabol X ¿de acuerdo? Bien, mirad la idea es la siguiente cuando yo trate de escanear algo en ese momento mostraré el indicador de actividad de buscando dispositivos y ocultaré la lista de los dispositivos ¿vale? Con lo que este indicador de dispositivos realmente aparecerá en el centro ¿vale? porque esta lista de dispositivos que ahora mismo está ocupando gran parte de la pantalla será no visible y entonces mostraré solo el indicador de actividad buscando dispositivos cuando haya finalizado de escanear entonces haré justo lo contrario ocultaré el indicador de actividad y mostraré los dispositivos tendré que rellenar esta lista ¿vale? Esto es algo un poco laborioso pero merece la pena si queréis realmente hacer una una aplicación que sea muy fácil para el usuario poder seleccionar qué tipo de dispositivo quiere conectarse o no ¿vale? Mira, vamos a pasar ahora al código ¿de acuerdo? de lo que sería esta pantalla de ajustes Mirad, lo primero de todo he creado una variable que le he llamado robot ¿vale? Es una variable almacenada esta variable almacenada consiste en lo siguiente contendrá el nombre del dispositivo del robot que yo quiero tratar de reconectarme en caso de que exista ¿vale? ¿por qué? Pues porque como digo aquí seleccionaremos a qué dispositivo en la pantalla de ajustes a qué dispositivo me quiero conectar pero desde luego perdón después en otra pantalla por ejemplo en este caso la pantalla robot o otra pantalla que me apetezca crear posteriormente lo que sea querré conectarme a ese robot que ya he seleccionado y entonces esta variable me va a permitir recordar esto no solo eso sino que además cuando yo salga de la app y vuelva a entrar como es una variable almacenada la información estará todavía ahí almacenada ¿vale? Si no quiero o si no tengo ninguna configuración almacenada ni nada por el estilo el valor de esta variable es nulo es decir como que no existe ¿vale? ¿de acuerdo? Bien, mirad cuando pulsemos al botón de escanear ¿vale? vamos a hacer conceptualmente dos varias cosas ¿vale? pero la primera es ocultar o dejar la interfaz preparada en el modo en el que estamos buscando dispositivos esto quiere decir vamos a mostrar el indicador de actividad como os he dicho antes el que da el que da vueltas y vamos a ocultar la lista de los dispositivos ¿vale? y al mismo tiempo vamos a deshabilitar el botón de escanear para que el usuario no pueda volver a darle al botón de escanear ¿vale? porque si hemos hecho clic y ahora todavía estamos en un proceso en el que queremos buscar dispositivos hasta que no finalicemos no habilitaremos otra vez este botón ¿de acuerdo? bien pues esto lo he puesto en una función que le he llamado buscando guión bajo dispositivos ¿vale? porque luego a lo mejor lo necesitaré más o simplemente por cuestiones de organizar código y dejarlo más elegante ¿vale? bien en ocasiones puede ocurrir que antes de empezar a escanear puede ocurrir que bueno pues si yo estoy conectado a un dispositivo ese dispositivo no aparecerá en la lista de los que se puede llegar a conectar porque ya está conectado ¿de acuerdo? es decir si yo ya estoy conectado a un dispositivo la lista que me aparecerá con los dispositivos que ha encontrado no aparecerá el que yo ya estoy ¿vale? porque ya está conectado a ese pero a veces puede ocurrir que por el motivo que sea ya está conectado ¿vale? realmente está conectado pero la variable robot es nulo ¿vale? al principio del todo por ejemplo puede ser nulo ¿vale? porque no tiene ningún robot asignado y nada por el estilo y por lo que sea por si acaso vamos a llamar a desconectar dispositivo que esta función lo que hace es llamar a una función que del módulo Bluetooth Love Energy que se llama disconnect que por cierto por defecto no aparece no aparece como si fuera una función de las disponibles pero realmente arrastraís cualquiera de ellas le dais a la lista desplegable pues por ejemplo scan le dais a lista desplegable y dentro de las opciones tenéis una de las opciones que es disconnect ¿vale? lo digo por si no la encontráis ¿vale? bien pues por ejemplo desconectar dispositivo realmente llama a disconnect esta función la podemos llamar todas las veces que queramos y lo que hace es desconectar si lo tiene el dispositivo al que esté conectado lo va a desconectar si no tiene ningún dispositivo al que esté conectado tampoco va a generar ningún error y por tanto no hay problema ¿vale? y al mismo tiempo pues por ejemplo preparamos o hacemos que el texto que se muestra con el dispositivo conectado pues en este caso lo vaciamos y además lo hacemos oculto para que no se muestre nada ¿vale? bien además haremos también que el texto de la etiqueta error también esté vacío porque de momento todavía ni siquiera hemos empezado a escanear vamos a justo ahora aquí llamar a la función scan que es la que va a hacer la búsqueda ¿de acuerdo? bien dentro de esta función scan hay que hacer muchas cosas una vez hemos encontrado la lista de dispositivos ¿vale? nos va a devolver en realidad esta función nos va a devolver tres cosas una lista con los ID ¿vale? identificadores de los dispositivos estos son unos números que en concreto es la MAC ¿vale? del módulo bluetooth nos va a devolver también una lista con los nombres de los dispositivos y también nos va a devolver un mensaje o un posible mensaje de error si hay error será un texto y si no hay error será directamente esta variable será nula ¿vale? bien pues para hacer lo que tengamos que hacer he llamado una función o llamamos aquí una función que he llamado dispositivos guión bajo encontrados que le pasamos en concreto el error si lo hay y la lista con los dispositivos los nombres de los dispositivos ¿vale? aquí simplemente lo dejo así para que entendáis lo que hay que hacer porque realmente la función la explico ahora ¿vale? que es esta de aquí mirad en la función esta dispositivos encontrados tengo dos entradas como estaba diciendo una que le he llamado error y otra que le he llamado dispositivos ¿vale? que son las que nos devuelve la función scan ¿vale? bien mirad la idea es la siguiente yo voy a crear una en este caso voy a crear una lista ¿vale? con los nombres de los dispositivos que quiero mostrar que es esta variable que veis arriba del todo que pone lista guión bajo dispositivos y que inicialmente está vacía ¿de acuerdo? en esta lista una vez haya yo descartado algunos ciertos dispositivos porque no tienen nombre o directamente no me interesa mostrarlos entonces una vez haya finalizado esta lo que haré con esta lista lo mostraré sobre lo que es el componente de la lista que veis en la propia pantalla ¿vale? bien mirad la función dispositivos encontrados lo que hace es justo lo contrario que hacíamos cuando pulsamos el botón scan ahora lo que queremos hacer es mostrar la lista de buscando dispositivos ¿vale? que es el perdón la lista el indicador de actividad buscando dispositivos queremos ocultarlo y la lista con todos los dispositivos la vamos a ver ¿vale? la vamos a ver y ahora va a ocupar prácticamente la gran parte de la pantalla también vamos a hacer que el botón de escanear ahora ya esté habilitado para el usuario por eso está la opción disable false ¿vale? bien en caso de que error sea null quiere decir que no hay error ¿vale? y al mismo tiempo digamos tenemos en este caso algunos o hemos encontrado algunos dispositivos por tanto la lista de los dispositivos no está vacía ¿vale? pues en ese caso lo que vamos a hacer es primero de todo vamos a vaciar la lista la variable con la lista de dispositivos y vamos a hacer un bucle con todos los dispositivos que hemos ido encontrando ¿vale? de forma que si el nombre no está vacío ¿vale? porque en ocasiones encontramos dispositivos que no tienen nombre ¿vale? estos no nos interesan entonces si el nombre no está vacío entonces lo vamos a añadir a la lista de dispositivos ¿de acuerdo? y lo añadimos al final del todo ¿de acuerdo? que es lo que hace este bucle for que ves aquí con el count with i ¿vale? y en la condición if ¿de acuerdo? bien cuando hemos acabado de este bucle tendremos en la variable lista dispositivos tendremos una lista con nombres ¿de acuerdo? entonces lo que hacemos es precisamente en el componente del tipo list item que es el que vemos en la pantalla hacemos que sus elementos de texto sean los que nos dice esta lista y entonces mostrará este texto ¿de acuerdo? ahí se mostrará una lista con una serie de nombres y si pulsamos clic sobre uno de ellos entonces podremos detectar este evento para precisamente cuando hacemos un clic sobre alguno de estos elementos nos avisará y nos dirá oye mira he detectado que el usuario ha pulsado sobre el elemento y aquí es la variable item ¿vale? item es el nombre del elemento de la lista ¿de acuerdo? y también nos dice qué número dentro de esa lista corresponde esta variable en principio no nos interesa ¿vale? entonces cuando alguien haga clic entonces llamaremos a la función connect del módulo Bluetooth Love Energy pero lo vamos a hacer con su nombre ¿vale? connect to device name ¿por qué? porque item tiene ya el nombre del dispositivo que quiero conectarme entonces le proporcionamos el nombre le decimos a qué dispositivo quiero conectarme con ese nombre y si todo sale bien en principio me va a devolver dos cosas el identificar lo del dispositivo para comprobar que todo ha sido correcto y en todo caso una variable de error ¿vale? si ha habido un error pues bueno pues directamente en este caso mostraré que bueno mostraré el texto de error correspondiente y diré que ha habido un error y por si acaso me desconecto el dispositivo pero lo normal es que no haya un error y por tanto lo que haré será fijaos aquí me guardaré el variable robot me guardaré el nombre del dispositivo al que me he conectado ¿vale? gracias a esta instrucción lo que podré hacer es después poder reconectarme ¿vale? y llamaré en este caso la función que he llamado aquí dispositivo guión bajo conectado que lo único que hace es mostrar el nombre del robot sobre la etiqueta que habíamos colocado arriba del tomo ¿de acuerdo? fijaos que luego también tengo aquí el código para desconectarme en caso de que yo en cualquier momento quiera desconectarme del dispositivo y llamo a la función que habíamos definida anteriormente que era desconectar dispositivo y fijaos que cada vez que me desconecte del dispositivo lo que haré será que la variable robot sea igual a null ¿vale? para poder identificar que efectivamente me he desconectado y que ahora no tengo ningún robot al que me quiero conectar ¿de acuerdo? esta instrucción también es importante ¿vale? en la pantalla de ajustes además esto es un código que vamos a vamos a utilizar realmente las ideas de este código se van a utilizar después también posteriormente pero bueno aquí en la pantalla de ajustes imaginaos que ya os habéis conectado ¿vale? y que ahora salís de la pantalla de ajustes ¿vale? pues para cuando volvamos o queramos volver a entrar en la pantalla de ajustes hayamos salido de la aplicación o no o lo que sea lo que queremos hacer es precisamente lo que comentaba anteriormente es ver si la variable robot es null o no es null si no es null quiere decir que yo ya he almacenado un nombre con un robot que me quiero conectar y por tanto lo que voy a hacer es voy a activar un temporizador lo lo empiezo en la cuenta y cuando esta cuenta se cumpla que es un segundo ¿vale? al segundo un segundo después lo que haré será desactivar el temporizador y tratar de conectarme a ese robot en concreto ¿vale? el motivo el motivo por el cual me espero un segundo es que si lo hacemos directamente sin esperarme este tiempo en ocasiones no da tiempo al módulo bluetooth a habilitarse correctamente y nos podría llegar a producir un error ¿vale? con lo que es más conveniente hacerlo de esta forma ¿de acuerdo? bien lo que hago es en realidad como digo esto es para conectarme automáticamente a el robot que ya tengo guardado ¿de acuerdo? si no ha habido ningún error dentro cuando ya trato de conectarme si no ha habido ningún error entonces voy a llamar a la función dispositivo conectado para que muestre precisamente el nombre de este dispositivo al que me he conectado y si ha habido algún error pues lo que hago es me desconecto muestro el mensaje error abajo del todo y además voy a generar una alerta al usuario como veis aquí he generado una función que le he llamado error conexión que lo que hace es mostrar una alerta al usuario y lo que le voy a hacer es permitir decidir si quiere borrar o no borrar la configuración ¿vale? esta alerta es un componente de Zunkabolex en el que bueno pues en sus propiedades avanzadas podéis crear diferentes es una lista podéis crear una lista con botones ¿vale? entonces dentro de esta lista con botones el botón 1 en este caso que yo he creado es el botón de sí ¿vale? y entonces si la respuesta de ¿queréis borrar la configuración? si la respuesta es sí quiere decir que el botón que he pulsado es el 1 entonces lo que hago simplemente es borrar el nombre de la variable robot como veis aquí haciendo que robot valga null ¿de acuerdo? bien y ya queda poco ahora la idea es explicaros lo que sería la pantalla del robot como podéis ver aquí bueno pues tenemos una lista o una jerarquía con diferentes componentes que he ido creando para este ejemplo fijaos que en realidad lo que tenemos es un componente o un contenedor fila arriba del todo para simplemente para poder mostrar el botón de atrás nada más y además poder mostrar dentro de lo que sería row 5 para poder mostrar en una etiqueta el nombre del dispositivo ¿vale? después tenemos un componente o un contenedor columna ¿vale? y dentro de este contenedor columna tenemos tres contenedores filas ¿vale? para que dentro de cada uno de estos contenedores tenemos tres botones ¿de acuerdo? con las flechas correspondientes ¿bien? la configuración adecuada de las propiedades de estos botones para que se puedan ver pues es algo peculiar que ahora luego mencionaré ¿vale? pero la idea es que bueno pues como podéis intuir por las flechas pues con estos botones vamos a o se llaman en este caso izquierda avanza avanza derecha avanza etcétera y en función de cada uno de estos botones pues mandaré un comando correspondiente ¿de acuerdo? bien la botonera como os decía se trata de para este ejemplo en concreto pues yo he tratado de seleccionar las imágenes adecuadas para cargar estas flechas esto lo he hecho bueno pues he ido a en este caso a una página en la que Flat Icons en la que bueno he estado buscando flechas y he encontrado estas que me han parecido adecuadas y en concreto es importante que bueno pues por ejemplo yo aquí os digo un poco las propiedades que he seleccionado ¿vale? es el contenedor fila tiene un 15% de altura con respecto a lo que sería su contenedor padre ¿vale? los contenedores filas que para cada una de las botoneras y tiene una anchura hasta rellenar el contenedor padre luego los botones están en un modo de reajuste Stretch que lo que permiten es reajustar el tamaño que veis del botón y la altura y la anchura de este botón es hasta rellenar el contenedor padre ¿vale? también he generado un cierto espaciado el margin ¿vale? entre los diferentes botones tanto a la izquierda a la derecha de unos píxeles y también entre los propios contenedores fila ¿vale? tanto lo que serían los píxeles de izquierda a derecha como de arriba a abajo ¿vale? para que pudieran estar un poco espaciados y que no aparezcan demasiado juntos dentro de lo que sería la interfaz ¿vale? bien para el código de lo que sería perdón el código de lo que sería la pantalla del robot ¿vale? sería el siguiente mirad tenemos por un lado el botón de atrás que este botón simplemente nos vuelve a la pantalla principal ¿vale? por otro lado tenemos cuando abrimos la pantalla esto es un código muy parecido al que hemos visto anteriormente en cuanto a la pantalla de ajustes cuando queremos reconectarnos ¿vale? porque aquí la configuración no vamos a modificar la configuración aquí simplemente vamos a querer conectarnos a un dispositivo que en principio ya tenemos conectado ¿vale? entonces vamos a intentar conectarnos ¿vale? entonces en principio vamos a poner en este caso que no se puede enviar ¿vale? para que bueno pues en este caso pues el dispositivo al que estamos conectados le he llamado así ¿vale? pero borramos la información del dispositivo al que podemos estar conectados y hacemos que no esté visible en el caso en el que la variable robot sea diferente de null es decir que no esté vacía es decir que ya tengamos alguna configuración guardada entonces habilitaremos un temporizador que es el mismo que ya teníamos y un segundo después haremos algo muy parecido a lo que hacíamos anteriormente ¿vale? de forma que en ese caso volveremos a deshabilitar el temporizador para que ya no vuelva a lanzarse solo se ejecuta una vez ¿vale? si la variable robot no es nula entonces en este caso trataré de conectarme a ese dispositivo y si todo va bien pues el error será nulo una vez haya finalizado el intento de conexión del dispositivo y entonces mostraré el nombre del robot en la etiqueta correspondiente donde está el dispositivo ¿vale? arriba del todo ¿vale? y es lo que he llamado se puede enviar ¿vale? de lo contrario borraré el nombre lo que sea y mostraré un mensaje de error de conexión ¿de acuerdo? bien para lo que sería en este caso el código de la pantalla de los códigos de las botoneras aquí tenemos que copiar y pegar en realidad es muy parecido para cada una de las acciones lo único que tenemos que hacer es mandar un número que es el comando que os he dicho al principio entonces he creado una función que le he llamado enviar número en la que acepta una entrada que le he llamado num ¿vale? y aquí le pasamos el número que quiero enviar ¿vale? tenéis que poner el código correspondiente a cada uno de los botones y que esto sea coincidente con el código que aparezca en Arduino o en Facilino ¿vale? bien y para finalizar que esta es la parte más un poquito más peculiar ¿vale? ¿qué sucede cuando queremos o qué tenemos que hacer cuando realmente queremos enviar el número ¿vale? os he dicho que he creado una función de enviar número y aquí tenéis el código correspondiente mirad esta función lo que hace es lo primero de todo es nos aseguramos de que al menos tenemos un robot al que queremos enviar algo ¿vale? por si acaso porque no es el que la variable robot esté vacía y entonces pues directamente no transmitimos nada ¿vale? bien aquí vamos a mandar una lista con números en realidad es un solo número pero es una lista con un número ¿vale? bien bueno esto es algo muy específico del Bluetooth Love Energy y del módulo HM10 HM10 perdón en el que para poder transmitir esta información necesitáis poner estos números que os muestro aquí en la variable HM10 ¿vale? esto es algo específico del protocolo de Bluetooth Love Energy en el que bueno necesita una especie de identificador único que realmente le permite a este dispositivo saber que efectivamente hay alguien que quiere mandarle algo ¿de acuerdo? entonces simplemente ponéis estos números que veis aquí y lo ponéis dentro de la entrada que pone characteristic UUID ¿vale? por otro lado tenemos los datos que queremos enviar es una lista como os he dicho con números y en este caso lo que vamos a hacer es una lista con un solo número ¿vale? vamos a crear una lista con un solo número que es el número que desde fuera nos han dicho ¿vale? en principio si pasa algún error o lo que sea pues aquí tampoco nos vamos a preocupar demasiado y por tanto no hace falta que ni quejemos si ha habido error o no ha habido error ¿vale? con esto en principio sería suficiente ¿de acuerdo? bien pues en esta presentación nos he explicado cómo hacer un control remoto de robots con el módulo de Bluetooth Love Energy el HM10 en Zonkabel X muchas gracias